Cristo Santo, Cristo Dios Cristo Santo, Cristo Jesús Te doy mis palmas, mi Señor Y te doy mis alabanzas a Ti Cristo Santo, Precioso Señor Te doy glores por ser tan bueno Conmigo y con mi familia No hay otro Señor Más que Tú Bendito Creador Cristo Santo, Altísimo Dios Pongo en Tus manos nuestro futuro Más que Tú